Muy bien amigos, estamos con Andrés Escandón, director para Latinoamérica de ICA y queremos saber a instantes nomás de comenzar una nueva instancia de Next Generation aquí en FIESPO ¿Cómo va a ser esta jornada de hoy con tanta juventud y con tanto interés? ¿Y cómo está habiendo esta decimoquinta edición de FIESPO? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, el Next Generation hace parte de lo más importante para nosotros hoy como industria si queremos transformar y crecer, son las nuevas generaciones. Darles voz a las nuevas generaciones, darles espacios. Entonces hoy vamos a tener tres horas con nuevas generaciones de todos los segmentos. Es la primera vez que incluimos estudiantes, de hecho, en este Next Generation Summit y vamos a hacer unas actividades bastante interesantes de grupo en donde los protagonistas van a ser las nuevas generaciones. Eso por primera medida. Como segunda medida, 15 años de FIESPO, 15 años de consolidar la industria, fortalecer la industria. Ha sido una labor titánica que ha realizado todo el equipo de FIESPO y por supuesto nosotros desde ICA como organización internacional y industry partner de FIESPO estamos aquí para contribuir a que sigamos posicionando a América Latina y pues hoy desde Panamá como un destino y una región emergente para el turismo de reunión. Entonces, bienvenidos a todos, tanto al Next Generation como a FIESPO. Muchas gracias. Muy bien, nos vemos al final del evento para hacer una evaluación. Perfecto, sí, me parece perfecto, excelente. Gracias. Dale.